Una tarde lluviosa y en compañía de la familia, qué mejor forma de disfrutar de una taza de café, pero qué mejor forma de prepararlo que de una manera muy sencilla, si una idea de un grupo de estudiantes de Pérez Celedón se concreta. Este es el Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Platanares, aquí todos los días a partir de las 6 de la tarde un grupo de 18 jóvenes asisten a clases a la sección técnica nocturna. Pero más allá de las aulas, estos muchachos ahora se están convirtiendo en empresarios. Ellos comenzaron a emprender su propia empresa. ¿Cómo inició esto? Este proyecto se crea a raíz de participar en lo que es Junior Assessment, esto es una fundación internacional que está sin fines de lucro, ellos son exclusivos o, qué les digo, dedicados a sembrar en los estudiantes el emprendedurismo. Este proyecto sí nos dio un cierto temor, una cierta duda, pero también nos dio ganas de poder experimentar, verdad, esta nueva etapa, este nuevo concurso, llamémoslo así, porque ahí tenemos que viajar a San José e ir a hacer ese proyecto de Junior Achimel. Con capacitación y asesoramiento pusieron en marcha la iniciativa. Requerían dinero para comprar la materia prima. ¿Qué hacer? Fue la inquietud, pero con ventas de alimentos empezaron a generar ingresos. Para iniciar el proyecto empezamos haciendo lo que fueron acciones, después de eso muchos de nuestros compañeros nos dedicamos a recaudar fondos a través de lo que fue una tamaleada, también recibimos aporte del colegio, ellos nos han apoyado mucho en lo que es dineros para hacer brochures, banner, entre otras cosas. Ya con fondos el proyecto comenzó a tener más cuerpo, idearon la creación de café en bolsas. Ellos crearon su propia marca, Cofite, tienen logo y hasta bolsas y cajas para empacar. Así como se inició también el proceso de producción donde se trabaja con las medidas higiénicas necesarias. Bueno, hemos estado durando aproximadamente 15 minutos por cada caja, pero lo que queremos es bajar un poco ese tiempo del proceso para que sea más productivo. El proceso en sí es, digamos, nosotros le compramos el café ya molido a un caficultor, bueno, una microempresa de la zona de Rivas y ya nosotros lo que hacemos es entonces empacarlo en las bolsitas que son filtros como los del té. ¿En qué consiste? Primero, el paso uno es, ya tenemos aquí el café molido, entonces lo que hacemos es pesarlo en las bolsitas que son muy similares a las del té. Ese es el primer paso. Ya después aquí lo que hacemos es sellarlo. Paso dos sería el etiquetado de cada filtro en sí para que se distinga qué aroma y sabor tiene el café, porque tenemos distintos aromas. Después de ahí lo vamos a contar dependiendo del empaque que le vamos a dar, si es en cantidades de 15 o de 25 sobrecitos. Entonces la compañera en el paso tres eso es lo que hace. Paso cuatro, ya se empaca en la bolsita. Actualmente tienen muestras para ir dando a conocer el producto. Las muestras para que ellos puedan consumir el producto y nos puedan dar una opinión fiable de lo que ellos esperan, de si les es grato el producto o no les es grato, ¿verdad? Entonces estamos todavía en ese proceso de desarrollo. ¿Cuál es el sueño? Bueno, nuestras aspiraciones económicas es fundar una cooperativa, obtener un trabajo una vez que salgamos de lo que es ya la institución, tal vez dedicarnos ya más a fondo a lo que es nuestra empresa y ponerla en un lugar en el mercado donde nos genere suficientes ingresos para seguir bajando un futuro, nuestro futuro. Esos muchachos pasaron por una serie de pruebas y momentos difíciles, pero esperan pronto recibir frutos del esfuerzo que hacen. Hay mucha gratitud, motivación también y cierta experiencia, como le comentaba, de todo lo que hemos aprendido. Ha habido cosas que no nos han salido como, obviamente, cualquier proyecto se inicia súper bien, ¿verdad? Pero sí hemos aprendido mucho, han habido altas y bajas, como le digo, y también de eso aprendimos. Estos muchachos esperan pronto tener su cooperativa y ya lo sabe, cuando vean en el mercado este producto, no duden en comprarlo y apoyar a estos talentosos jóvenes. COVID-3, sabor y aroma al instante.